¿Qué es la rúbrica? Hola, el primer micro-seminario pretende partir de una idea amplia sobre qué es la rúbrica. Por lo tanto, este seminario trata sobre qué es una rúbrica, cuáles son sus elementos básicos, y nos inicia en un ejercicio o una práctica con la herramienta que nos ofrece el CINEP para construir una primera rúbrica para algunos sobre un contexto de interés de cada participante. Sé que en una semana no vamos a tener un conocimiento experto, pero sí al menos iniciarnos en el mundo de la evaluación con E-rúbrica, compartir la experiencia, las primeras dudas que surgen, y después podemos profundizar con otros micro-seminarios sobre temas específicos en función de los intereses, y como siempre, el mejor aprendizaje es compartir las reflexiones de nuestra práctica diaria con otros compañeros. Le animamos a que participen en el seminario, a compartir sus experiencias, y construir un conocimiento de calidad. Muchas gracias por su atención.